Hola y bienvenido a este video ASMR de Halloween Hoy estoy en mi cocina y por eso vas a escuchar el ruido de mi nevera pero he preparado muchas cosas y voy a contar una historia de miedo por eso tengo una vela un poco gótica aquí creo que luego la voy a apagar porque si no se me va a quemar todo pero bueno resulta que acabo de regresar de Estados Unidos y allá celebran muchísimo Halloween entonces hice unas búsquedas para encontrar la historia porque sabía que venía desde las tradiciones celtas pues hoy te voy a contar la historia de Jack O'Lantern o sea, el hombre de la leyenda me encanta esta calabaza, es la primera vez que compro una calabaza entera era chiquita y bonita y me la lleve y lo que voy a intentar es con este pequeño cuchillo voy a tratar de abrirla y hacerle una carita bonita pero no se como va a quedar y por eso estoy en mi cocina porque no se y también como una mosca que va girando y cuidado pero bueno vamos a contar la historia primero que todo bueno y mientras tanto voy a intentar y cortar esta calabaza despacito despacito ok bueno lo voy a hacer de este lado para no cortarme esta muy bueno bueno y resulta que alrededor del siglo XVIII en Estados Unidos llegaron muchísimos irlandeses y los irlandeses eh tenían cultura y tradiciones celtas y en esas tradiciones se celebraba el dia de Samhain voy a alejarla de la ok y se celebraba Samhain que era la fin del verano la fiesta de fin del verano y en esta fiesta se almacenaban las provisiones para el invierno y se sacrificaban animales entonces al llegar los irlandeses a Estados Unidos las tradiciones irlandeses se mezclaron con las indias y la leyenda de Jack O'Lantern empezó en realidad en realidad de las calabazas había nabos se hacía todo esto con nabos pero al llegar allá en realidad los irlandeses encontraron estas lindas calabazas y entonces decidieron usarlas porque eran mas simples de cortar te estoy haciendo mirar un corte hacia alrededor nada mas a ver si lo logro hacer niños no hagan esto en casa porque puede ser muy peligroso y bueno estaba contando entonces al llegar los irlandeses se difundió esta leyenda y básicamente Jack era un borracho y un peleón y un día se encontró el diablo en un bar y el diablo quiso comprar su alma y Jack le dijo si te voy a dar mi alma pero antes tienes que comprarme algo para tomar entonces pues el diablo aceptó y se convirtió en dinero para pagarle la bebida a Jack pero Jack entonces cogió la plata el dinero y se lo metió en el bolsillo y así el diablo no pudo salir perdón me he levantado un momentito para hacer esto de pie porque es muy dura la calabaza pero voy a seguir contando la historia entonces Jack Jack se puso el dinero en el bolsillo y el diablo ya no pudo salir entonces Jack le hizo prometer que el diablo no iba a reclamar su alma durante 10 años y el diablo no tuvo mas remedio que aceptar entonces después de 10 años Jack y el diablo se volvieron a encontrar debajo de un árbol y el diablo le pidió a Jack su alma pero Jack quien era muy listo le dijo bueno si mira te voy a dar mi alma pero antes me podría escoger una manzana de ese árbol allá entonces el diablo pensó que bueno ya no tenía mas remedio entonces no tenía nada que perder y lo hizo pero Jack había tallado una cruz y el diablo y el diablo no pudo salir ah por cierto también en el dinero Jack había puesto una cruz cerca del dinero y por eso el diablo no pudo salir del bolsillo de Jack y por eso le dio 10 años de vida entonces después de haber tallado la cruz esto se ve equivocado esto se ve equivocado pero bueno después de haber tallado la cruz Jack le pidió al diablo que no viniera mas a por su alma y el diablo quien estaba enjablado en ese árbol con la cruz no tuvo mas remedio que aceptar vamos a ver si se abre esta realmente durísima esta calabaza ok pues entonces después de unos años Jack murió y se fue al paraíso pero la puerta del paraíso estaba cerrada porque además de ser un borracho y un peleón era realmente mala persona entonces se fue al infierno pero el diablo ya le había dicho que no podia ir a por su alma nunca mas entonces Jack le pidio al diablo y donde tengo que ir y el diablo le contesto por donde has venido y desde aquel dia Jack fue con su linterna con forma de calabaza porque solo eso tenia fue por el mundo y el dia de halloween todos lo pueden ver ah ya se abrio miren con esta mañana voy a hacer una rica sopa de calabaza ahora voy a quitar todo lo que hay adentro se ve realmente interesante ahora les enseño y bueno para terminar la historia de Jack se dice que en la leyenda celta en este dia de halloween los muertos vuelven aqui para estar un ratito mas con sus queridos y por eso la traicion de los muertos y de celebrarlos en este dia porque estan en la tierra ok voy a a quitarle todo esto miren yo amo las semillas de calabaza las amo que raro se me hace es como esponjoso ay me encanta miren wow wow me encanta creo que la calabaza es una de mis cosas favoritas estos no se si se pueden comer tales como son pero creo que se pueden poner al horno me fascina estos no son creo que y�� miren que me han hecho un video asi, pero...ay. No me encanta. Cuantas semillas, mira. Vamos a quitarle todo. Bueno, les cuente que estuve en Estados Unidos. Me enamore de esa parte. Yo visité la costa oeste. Pude visitar muchas cosas interesantes. Y lo que me fascino fue que todas las casas tenían como... decoraciones de Halloween. Alla se celebra mucho mas que acá y creo que en Latinoamérica también, verdad? Me esta dando muchas cosquillas quitarle todo esto a la calabaza. Es tan placentero. Es rarísimo, las entrañas de la calabaza. Y bueno, desde mi viaje tuve muchas inspiraciones, pero lo que pense fue que debía de hacer un video... sobre Halloween. Con algún dato curioso. Ahora ya no se van a olvidar la historia de Jack. Y díganme si en su país tienen otras tradiciones. Por ejemplo, sé que en México el día de los muertos es el 2. Acá también, el 2 de noviembre. Pero no sé si en México se celebra Halloween, creo que sí. Y este año me gustaría hacer algo para el día de los muertos, el altar y armar algo bonito. Es tan pegajoso, es increíble. Es raro porque tengo que excavar un poquito. Miren, ya casi la limpie. Toda. Pensaba que iba a ser mucho más... No sé. Que me iba a ensuciar mucho más. Ok, algunas semillas más. Y ahora le vamos a hacer una boca y los ojitos y después al día siguiente me la voy a comer. Pobre calabaza, ¿cómo la vamos a llamar? Cali. Cali es un bonito nombre. Ya está vacía. Escucha. Se ve súper bonita. Me encanta. Se ve súper bonita. Me encanta. La boca hace un ruido interesante, ¿verdad? Un poco, no sé, quedó mojado, no sé. si ustedes saben que puedo hacer con estas semillas si se hacen tostadas o al horno me lo pueden decir en un comentario realmente dan ganas de comerselos, verdad? bueno, esto lo voy a dejar aqui y ahora ya vamos a dibujar algo a nuestra calabaza a ver mas o menos, a ver cual es tu lado mejor, Kali? enséñame aqui si, si aqui, ok? si estoy hablando con la calabaza y que? ah miren niños, por favor, no lo intenten a la mesón porque es dificil ya no soy buena con los cuchillos para nada y se ve pero da mucha satisfaccion, tengo que admitir porque esta bien espesa esta calabaza entonces voy a hacer un ojo en plan triangulo ya no? ya no? me estoy divirtiendo demasiado ojala que sea relajante a ver que vamos a... a que no soy una cortadora fenomenal de calabazas miren tiene un ojito asi que preciosura eres Kali seras la calabaza mas linda de toda Italia ademas creo que los italianos no cortan calabazas para Halloween no tenemos para nada esta costumbre de festejar Halloween de celebrar Halloween asi voy a hacerle otro triangulito el ojito vale, vamos a sacarle este ojito tambien no esta bien cortado por cierto por cierto no se si voy a poner antes este video u otro video que tengo planeado para Halloween pero ta daaaan es preciosa esta calabaza mas bella del mundo no Kali ay que preciosa pero que bonita mira estoy realmente muy satisfecha a esto y ahora la boquita a ver, esto va a ser un poco mas dificil a ver mujeres y cuchillos okey ok 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 Y ahora voy a intentar y hacerle unos dientesitos Ah si, mira Kali que bonita sonrisa tu tienes A ver, pero ahora como tengo que quitarle la cascara Ok creo que tengo que hacerlo así Espero que esto sea ASMR, me encantan estos sonidos Ay perdón Kali, te estoy estropeando Kali también es una ciudad en Colombia Me acuerdo de eso Y ahora los dientecitos Alguien esta cantando por la calle Por cierto, estuve en los estudios Universal Donde esta el parque de Harry Potter Me fascino Y tenían El pumpkin juice que es el jugo de calvaza Tenian la butterbeer que es la Cerveza de mantequilla Tenian un montón de cosas Es increíble ese mundo allá que tienen Parece estar en una película Si hubiera podido, realmente me hubiera quedado allá Es todo, no sé, mi forma de ser Todas esas cosas grandes Y esa libertad, esa diversión Realmente es algo muy lindo De ver Y la naturaleza fue la cosa que más me sorprendió de mi vacación Porque Tienen la naturaleza más hermosa que he visto jamás Talán Kali está lista Y aquí le puedes poner una vela encendida Por cierto, lo quiero intentar Ahora le voy a poner una vela y vamos a ver qué pasa Miren, le he puesto una vela Qué guay Es increíble Increíble De verdad Ya es que intentarlo en tu casa Tienen que intentarlo en sus casas Pero niños Asegúrense de que un adulto nos ayude Es tan precioso Y con esto Guau Guau Bueno, espero que les haya gustado mucho este video Y realmente muchas gracias por mirarlo Haganme saber si les ha gustado la creación de Kali Y si tienen algunas ideas para las semillas de calabaza también Espero que el sonido en la nevera no haya estopeado El video Pero a mí realmente Me tranquiliza mucho estar en la cocina No sé por qué Por eso yo cocino mucho Estoy siempre cocinando Y por cierto, tengo una receta De tofu con judías verdes Que realmente es para Moisés Estaba riquisima Y quiero compartir esa receta Este olor a calabaza es fenomenal Bueno, muchas gracias Por todo Y nos vemos para la próxima Feliz Halloween Háganme saber cómo lo van a celebrar Un beso Chao, chao Un beso 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 Un beso